La familia del malagueño asesinado en Argentina, donde había ido a recoger a su hija para conseguir su custodia definitiva, ha anunciado que van a pedir la tutela de la niña. La autopsia ha confirmado que Domingo Expósito, de 31 años, falleció a causa de varios disparos. Por el momento, no hay detenidos. La pesadilla de Domingo Expósito comenzó hace cuatro años, cuando tras separarse de la madre de su hija, ésta se marchó a Argentina llevándose a la niña con apenas año y medio. Le mandó un mensaje diciendo que no fuera por la nena, que la nena estaba con ella en Argentina, que se había ido a Argentina y que no fuera por ella. Así se enteró mi hermano. Domingo inició un largo litigio por la custodia de la menor, que le llevó a trasladarse a Argentina para estar más cerca de su hija. Consiguió sentencias favorables de la justicia española y argentina. Este lunes tenía previsto volver a España con la niña para tramitar la custodia definitiva, pero un encapuchado le disparó tres veces y murió en el acto. Él temía algo, temía algo. Y además ella, en una ocasión, le dijo a mi hermano que si o era para ella o no era para nadie. La familia reclama que se retire la patria potestad a la madre. Que después de lo que le han hecho a él, que lo han asesinado, que por favor, que nuestro único consuelo es que venga él pronto, que lo podamos llorar y que ella esté con nosotros, que es lo único que tenemos de él. Y pedirán que la tutela de la menor pase a manos de la abuela paterna.